1 Samuel, capítulo 1 Hubo un varón de Ramatáim, de Sofim, del monte de Efraim, que se llamaba Elcana, hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofreció sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana a su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Elía con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cafeza. Mientras Elía oraba largamente delante de Jehová, Elía estaba observando la boca de Elía. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elía la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elía, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elía respondió y dijo, Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y él ya dijo, Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y el cana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de Elía. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Samuel, diciendo, Por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón en el cana con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, Yo no subiré hasta que el niño sea detestado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y el cana a su marido le respondió, Haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo deteste, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un hefa de harina, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y él le dijo, Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí cuando, junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Primera Samuel, Capítulo 2 Y Ana oró y dijo, Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso. Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el podrío de su ungido. Y el cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cosía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, «Da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda». Y si el hombre le respondía, «Queme la grosura primero, y después toma tanto como quieras», él respondía, «No, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza». Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, «Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová, y se lo volvieron a su casa». Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, «¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecaréis, el hombre contra el hombre los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, «Así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis oleado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, «Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente». Mas ahora ha dicho Jehová, «Nunca yo talaga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, que yo no corté de mi altar, será para consumir tus ojos, y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos Ovni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, Te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan». Libro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 3. Verso primero. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, «Heme aquí». Y corriendo luego a Elí dijo, «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?». Y Elí le dijo, «Yo no he llamado. Vuelve y acuéstate». Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, «Ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye». Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, «Samuel, Samuel». Entonces Samuel dijo, «Habla, porque tu siervo oye». Y Jehová dijo a Samuel, «He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será espiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas». Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, «Hijo mío, Samuel». Y él respondió, «Heme aquí». Y Elí dijo, «¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrir es palabra de todo lo que habló contigo». Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, «Jehová es, haga lo que bien le pareciere». Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Libro del profeta Samuel, capítulo 4, versículo 1. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla los filisteos, y acampó junto a Eben Eser, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, «¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros Dios nos salve de la mano de nuestros enemigos». Y envió el pueblo a Silo. Y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofní y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de Júbilo, dijeron, «¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos?». Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, «Ha venido Dios al campamento», y dijeron, «¡Ay de nosotros!» Pues antes de ahora no fue así. «¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos?». Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, a Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muerto los dos hijos de Elí, Ofní y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dada las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de noventa y ocho años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando Elí hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel cuarenta años. Y su nuera la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, Traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, Traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Primera Samuel, capítulo 5, versículo primero. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón, y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón, y todos los que entran en el templo de Dagón, no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel. Porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos, y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, Pásese el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron allí a el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento. Y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, Han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, Enviad el arca del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Salmo número 61 Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, cela. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre días añadirás al Rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Salmo número 62 En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Cela. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Cela. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña. No os embanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios. Dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Salmo número 64. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua. Lanzan cual saeta suya palabra amarga, para azaetear a escondidas al íntegro. De repente lo azaetean y no temen. Obstinados en su inícuo designio. Tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades. Hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en él. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. Salmo número 64. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua. Lanzan cual saeta suya palabra amarga, para azaetear a escondidas al íntegro. De repente lo azaetean y no temen. Obstinados en su inícuo designio. Tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades. Hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en él. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. Salmo número 65. Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas no responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra, y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de helios cuando así las dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La blandas con lluvias, bendice sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, y aún cantan. Proverbios, capítulo 13 El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censura. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal consejero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad.